Música Saludo coldear a nuestros amables televidentes y a todos los que nos siguen en nuestro portal en Colombia y el exterior Estos son nuestros titulares Las regiones colombianas dispondrán desde el año entrante de información precisa sobre aprovechamiento real de potencialidades de exportación La generación de energía en el Quimbo no excluye la responsabilidad de engesa de los compromisos de inversión social en las zonas de inundación Colombia dispone de la mejor alternativa para la producción de alimentos para el consumo interno y con destino a mercados externos El progreso de la conectividad en los municipios depende de la actitud y diligencia de los alcaldes para entrar a la plataforma que proporciona el Ministerio de las TIC Mujeres de Luila le mostrarán al mundo la capacidad para producir en sus parcelas café con el mejor aroma y sabor Experto de la Universidad de Harvard que elabora el Atlas de Complejidad para Colombia por contratación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Tendrá encuentro con la Dirigencia Empresarial de Luila en enero próximo Época en la que terminará el documento que determina la oportunidad que tiene cada región del país para exportar La presencia del profesor Holman en el Luila es un compromiso de la Ministra de Comercio, Industria y Turismo Cecilia Álvarez Correa Glenn Con el sector productor del departamento durante reciente visita al Luila Y nos está ayudando a identificar a través de una herramienta que se llama Atlas de Complejidad Las oportunidades que hay en cada región para exportar y cómo aprovechar los tratados de libre comercio que tenemos En esta oportunidad se ofrecerá una sinopsis del Atlas y el referente al territorio vilense Considerado una de las regiones con grandes perspectivas de producción hacia mercados foráneos Y con una intensa lucha en este sentido prácticamente solitaria Así que cuente que me vengo con el profesor Hausman una vez termine el Atlas de Complejidad A presentárselo a ustedes y a los empresarios, cuenten con eso El Atlas será herramienta fundamental para evitar que Colombia continúe dependiendo de los comodines económicos Y emprender el camino de la diversificación en la oferta exportable Tenemos mucho potencial, por eso nos hemos puesto la meta de llegar a 30 mil millones de dólares En exportaciones no minero energéticas en el 2018 Y ustedes pueden ayudar muchísimo Y lo que hacemos es ir de la mano de todas las entidades a las regiones Y aquí vamos a tener en mi sitio todas las entidades adscritas en el ministerio Para que los ayuden a poder diversificar y poder aprovechar esos tratados El ciudadano debe privilegiar en las urnas a quienes con sus actos Más que con sus palabras demuestren real compromiso con un ejercicio de sus cargos Ceñido a los cánones de ética Comenzar la generación de energía en la central hidroeléctrica del Quimbo Por la multinacional EMGESA No implica incumplimiento de compromisos de inversión social pendientes Plasmados en la mesa de concertación Dispuesta por la administración del Guila Luego de la actitud arrogante y displicente de la responsable de ejecutar el proyecto Frente a esas exigencias concretas Como la construcción de puertos en lugares estratégicos del embalse El ejecutivo departamental sigue firme Por ejemplo en el tema de los puertos ya tenemos unos diseños que nos parecen aceptables Que los alcaldes los están revisando En donde han metido también todo su interés y voluntad al ministerio de comercio En la exigencia para la adquisición de tierras para desplazados del proyecto No echa pie atrás el mandatario En el tema de la vía perimental ya hemos avanzado harto Porque se contrató a la sociedad de ingenieros para hacer el estudio de tercera fase Y una vez esté el estudio de tercera fase Ellos aseguran los recursos para la vía perimetral Pero ya han consignado en una fiducia Más o menos 50 mil millones de pesos Y falta el tema de tierras Entonces tenemos que avanzar en el tema de tierra Eso es innegociable No podemos negociarlo Está escrito que sean 5.200 hectáreas Que en GESA le va a poner riesgo De las cuales 2.500 tienen que comprar en GESA Y 2.700 tienen que comprar el INCODER Eso tiene que cumplirse porque eso no es solamente para compensar las familias Sino para compensar la productividad del departamento de Erguila La generación de energía a partir del 1 de noviembre Es un tema distinto a las exigencias de compensación Precisó el Ejecutivo Departamental Vamos a esperar la nueva cita con el Ministro de Ambiente Para ver cómo, qué propuestas nuevas hay en el tema de riego Y en el tema de tierras Y bueno, ya lo de la generación de energía Pues es un tema judicial que nos toca respetar Las decisiones judiciales respectivas La orden presidencial para poner en marcha el Quimbo No implica a en GESA Incumplimiento con los compromisos sociales Que derivan de la inversión energética La agricultura en cualquier país del mundo Tiene la tarea más importante relacionada con la subsistencia del ser humano Producir alimentos para la población Y Colombia es un país donde además de la nutrición Es factor fundamental para generar ocupación de esa población La primera tarea es generar alimento para el país En este caso de la piscicultura generar proteína Pero también es generar empleo También es generar divisas Producto de la exportación que vayan a ese flujo de comercio Dentro de los territorios Esos circuitos económicos locales y territoriales que debemos de fomentar Dentro de esa generación alimentaria Hay regiones como el Huila Que con la piscicultura se fortalece ese criterio Se genera proteína para la alimentación de los colombianos Se generan empleos dignos en zonas rurales Que en un contexto de construcción de paz resultan fundamentales También se generan divisas Que producto de la exportación van a esos circuitos económicos Entonces es una actividad la piscicultura de gran nobleza No tenemos que ver nada más la alimentación Como una estrategia exclusivamente de autoconsumo Más aún en Colombia Si estuviésemos en un país con bajo potencial Estoy de acuerdo en la teoría de primero el autoconsumo Colombia necesita generar ocupación rural Por tanto debe fortalecer la producción de alimentos para exportar Pero en un país con tan vasto potencial Y con la gran necesidad de generar empleos en las zonas rurales como Colombia Por supuesto que alcanza para la alimentación de los colombianos Y para la exportación Pero es conveniente aplicar la dieta sostenible Para todas las especies Tenemos que reinventar la alimentación animal De tal modo que no sea la alimentación Generalmente es el insumo de más costo en cualquier sistema productivo Ya sea de peces, de animales, de tierra, etc. Tenemos que reinventarnos de tal modo Que no sea importado ese insumo Tenemos que generar una estrategia de investigación Para que la alimentación de los animales En este caso de los peces Sea producto local Precisamente la FAO promueve el concepto de dieta sostenible Para los seres humanos También tiene que ser para los animales Es decir, que los alimentos surjan del mismo territorio De la misma región Colombia registra actualmente una población cercana A los 5 millones de habitantes Que padecen de malnutrición Por la pobreza en el consumo de calorías De acuerdo a estadísticas de la FAO La presencia de la conectividad en los municipios Depende de la dinámica de cada uno de los alcaldes Estando atentos a la oferta institucional Que realiza periódicamente el Ministerio de las Tecnologías La información y las comunicaciones Las aprovechan Sin que esto quiera decir Que mandatarios diligentes tengan total acceso Porque eso también depende De la capacidad de inversión presupuestal Esa es la razón por la que algunos municipios Superan a otros En el aprovechamiento del sistema digital Que ha puesto en marcha el Gobierno Nacional En los últimos 5 años El alcalde que no está en la jugada Que no está en la STI Que no está en la onda Pues deja pasar las oportunidades de las convocatorias Y para él le es indiferente Que haya o no haya tecnología Pero el alcalde que está en la onda No deja pasar jamás Una oportunidad de aplicar a la STI Esa falta de actitud de los alcaldes Impide que muchas de las instituciones educativas Dispongan actualmente de tabletas para los escolares Abre una convocatoria Tabletas para educar 2016 Ubíquese en enero De los 37 municipios Aplican el número de alcaldes Que están en la onda de la STI El que no le interesa No abre la plataforma Pues simplemente pasó el agua Y no la aprobó Con ese esquema Hay aplicación de sistemas de conectividad En municipios Donde los alcaldes Han sido juiciosos Los puntos vive digital Los puntos vive digital plus Los kioscos vive digital Obedecen A que existan En los municipios Que han sido Digamos Juiciosos En su aplicación A la convocatoria Y hoy están disfrutando De esos seccionarios Tecnológicos En el Huila Neiva es el municipio Que encabeza ese uso Por la atención Que ha puesto el alcalde A todo tipo de convocatoria Hecha por el Ministerio De las TIC Punta de la semana ¿Los alcaldes Tienen políticas Para conservar Cuencas Que abastecen De agua A los acueductos Urbanos Y rurales? ¿Sí O no? Cerca de un centenar De mujeres cafeteras Del Huila Mostrarán al mundo En la octava Feria Internacional De cafés Especiales Colombianos De colferias La estrategia Que adelanta Desde hace una década Para producir En sus parcelas Un café De alta calidad Con destino A mercados De Asia Y Europa El grupo Ofrecerá A los habitantes Nacionales Y extranjeros La capacidad Que tiene Para proporcionar Un grano Competitivo En sabor Y aroma Nosotros queremos Ir a nivel Internacional A representar Al Huila Especialmente A Neiva Nuestro producto Que cultivamos Acá En el Huila La delegación Contará con el apoyo De la gestora social Del Huila Incansable Impulsadora De estos grupos Aquí no es solamente Sembrar Hay que colocarle Primero mucho amor No sembrar Un palo Y no mucho Y saberlo sembrar Con las técnicas Que el mismo Comité de Cafeteros Nos ha enseñado Como el evento Contará con la presencia De compradores Foráneos Es una gran oportunidad Para concretar negocios Por parte De las delegaciones O pitas Acá en el Huila Hay 11 grupos De mujeres Por eso es que estoy Acá Y me he metido A eso Porque a raíz De ese grupo De mujeres Que hay Incluso Nosotros hemos tenido Más contacto Con el de la plata Estamos organizando Acá en el norte El grupo De mujeres Expo Especiales Se ha consolidado Como la feria Especializada En cafés Especiales Más importante En América Latina Y el Caribe El año pasado Se realizó En Medellín Donde recibió Más de 7 mil Visitantes Nacionales Y extranjeros Luego de breve Pausa Para mensajes Especiales Informaremos Sobre La respuesta Del ministro A la petición De elevar El precio De la leche La estrategia Del INCODER Para definir Una política De riego La forma Como se transforma En Neiva El material Reciclado El huila Le cierra las puertas Al contrabando Amigo huilense Entre todos Se remole Las puertas Al contrabando En esta temporada De fin de año Verifique La autenticidad De los licores Que consume Y no permita Que afecte Su salud Ni la de sus allegados Esté atento A las siguientes Recomendaciones Ausencia De brillo En el licor Textos borrosos Incompletos En las etiquetas Filtraciones De líquidos O alteraciones En la tapa Relieves Imperfectos O partículas En el líquido Denunciar Paga Gobernación Del huila Y Secretaría De Hacienda Departamental El litro De leche Con destino A la pasteurización En Colombia Que aproximadamente Consume El 50% De la producción Del país No tiene autorización Oficial Para el incremento Porque cuenta Con un buen precio Para el ganadero Productor Y porque hasta el momento No se registra Afectación alguna Por efectos De la sequía En el territorio Patrio En ese sentido Se pronunció El ministro De agricultura Al hacer Un análisis General A la producción Láctea Actualmente Del país Y la presión De los comerciantes Informales De la leche Colombia produce 6 mil millones De litros De esos 6 mil Se pausterizan En la industria 3 mil millones De litros Los otros 3 mil Se venden De manera informal Y esos son Los que están Mencionando Los tenderos De Bogotá Los precios Autorizados Para la comercialización Del lácteo Se mantienen Hasta el momento Dijo el ministro La que se pausteriza Que es la leche Que está formalizada Se paga a los productores En promedio A 700 pesos El litro La informal Se paga A los productores En promedio A 400 pesos El litro Los productores Que abastecen A las pasteurizadoras Cuentan con el precio Que les garantiza La producción En la leche Que está pasteurizada No está autorizado Ningún tipo De incremento Porque no hay Incremento En precio Para los productores Así que en esa No hay forma De que la suban De acuerdo Con las estadísticas La afectación Por el verano Es para los actos Con producción De carne Porque los lecheros Alimentan Las reces Con heno Pregunta de la semana ¿Los alcaldes Tienen políticas Para conservar Cuencas Que abastecen De agua A los acueductos Urbanos Y rurales? ¿Sí O no? El huila Cuenta con la posibilidad De someter Al sistema De riego A un poco Más de 300 mil Hectarias Necesarias Para vincularlas A la producción Agropecuaria Lo que evidencia Un potencial Bien significativo Dentro de las políticas Del gobierno nacional Y el postconflicto Que se avecina Es la construcción De una verdadera Política de riego En Colombia Esta política Digamos No existe Y a no existir Pues por supuesto No existen Digamos No hay la disponibilidad De recursos suficientes Para poder atender Todas las necesidades Que requiere el país Ahora que se registra La temporada de sequía Es cuando surge La necesidad De mantener Una política de riesgo Mucho más en época De sequía Es cuando salen Más peticiones Más propuestas Acerca de la necesidad De trasladar Y transportar el agua Para llevarlo a los cultivos Con esa visión Se emprendieron Desde el alto gobierno Acciones a corto plazo ¿Eso qué significa? Estamos inventariando En Colombia Formas de almacenamiento De agua Y de aprovechamiento De agua Para enfrentar Esta época De sequía Significa Bombear Digamos De fuentes Que tengan algún Caudal Hacia los cultivos Significa Construir Reservorios Agüeyes Formas de almacenamiento Cosechar el agua Lluvia En esta época Que se va a tener Entre octubre y noviembre Van a caer algunas lluvias De acuerdo a los registros De la IDEAM Esas aguas Tenemos que almacenarlas Es la primera acción En materia de agua Que podemos hacer Para atender Y mitigar un poco La contingencia La segunda acción Apunta a la inversión En distritos En el mediano plazo Los distritos de riego Que ya tienen estudios Y diseños Financiados Y totalmente terminados En el caso Concebida hasta el momento En Colombia Hoy día estamos terminando Tres Ranchería Es un proyecto De casi 20 mil hectáreas Triángulo del Teólima Que es un proyecto De casi 18 mil Y estamos ya En la fase final De Paicol Tezalia Que es un proyecto De 4 mil hectáreas Y se vendrán Proyectos más grandes Como el caso Los históricos Del departamento Del Huila Venado Boquerón El proyecto Que conocí en su momento Cuando estaba en la CAM De Ovo Campo Alegre Rivera Que es un proyecto De casi 25 mil hectáreas Y que hoy día Puede estar valiendo Cerca de un millón de pesos Esos grandes distritos De riego Van a tener Un esquema de financiamiento Ya el Banco Agrario Con recursos de Finagro Tiene unos incentivos Para construcción De distritos de riego Pero para esos grandes Requerimos estrategias De financiamiento Para poderlo lograr En consecuencia La definición De esa política de riego Recae en los hombros De un huilense Que hasta el momento Tiene clara La forma como lo concebirá Aprovechar material reciclado PET y de archivo Se ha convertido En un atractivo Para la formación De jóvenes De instituciones educativas Oficiales Y privadas En Neiva Donde se desarrolla El programa De transformación De desechables Como una iniciativa Para apoyar La conservación Del entorno ambiental Y la creación De conciencia ciudadana El proceso de transformación Ha calado En los centros De enseñanza Donde a través Del programa De formación ambiental Se han desarrollado Significativos proyectos Tenemos a 35 instituciones Educativas Del municipio De Neiva Incluidas Dentro de algunas De ellas Son públicas Y privadas Del cual Durante todo el periodo Y la vigencia Del 2015 Han podido desarrollar Algunos proyectos Encaminados A la conservación De los recursos naturales Y al aprovechamiento De algunos materiales Que se han transformado Como la iniciativa Es oficial Se apoya La recolección Del material transformable Motivando con éxito A la población escolar Internamente Estamos haciendo Una campaña Con esas mismas instituciones De hacerle la recolección Periódicamente Una vez al mes Recogiéndole todo el tema De material Y de archivo Donde la recuperadora Marín Nos apoya el proceso La recolección De material Por parte de los jóvenes Registra un balance Bastante grande A la fecha De nueve meses Del proceso Del programa piloto Se le ha dado continuidad Y hemos logrado Recoger 3.044 toneladas De material aprovechable En cuanto a material plástico Que es el que conocemos Como PET Y al material de archivo Que es el que logramos Transformar con papel Que no esté contaminado Y se le entrega A la cooperativa Las instituciones Tienen la posibilidad De emprender iniciativas Que identifique El área de aprovechamiento De materiales Para comer De materiales Para comer La población LGTBI Departamental Buscó espacio En el Consejo Seccional De Equidad De Género Para lanzar Desde ese sitio El reconocimiento Social Que le pertenece Dado el trabajo Que en este sentido Se adelanta En el GUILA Desde hace dos años Con apoyo Institucional Que se evidencia En el establecimiento De una política Pública Con reconocimiento De la Asamblea Departamental El reclamo Es consecuencia De los fallos Nacionales E internacionales Promulgados Desde hace algún tiempo Donde se hace El reconocimiento Al derecho De esta población Porque es que Ya es una realidad Que nosotros Estamos saliendo A flote Y estamos haciendo Haciendo un aporte A la sociedad Del mundo Entonces en el departamento Del GUILA Al igual que en otros Departamentos del país Se sigue manejando Este tema De discriminación Los posteriores De esta población Señalan la escasa Posibilidad Que encuentran En la sociedad GUILENSE Por la condición De sus miembros No tenemos oportunidades No tenemos inclusión social Que hay en marca Todo La inclusión laboral Los despidos Por orientación sexual Diversa Las empresas privadas Inclusive las públicas Persecución A nuestros estudiantes En las instituciones educativas En las instituciones educativas Por ejemplo No existe personal Con capacidad Para atender A los jóvenes Que se inician En este grupo Poblacional Ni siquiera Los psicoorientadores O los mismos maestros De las instituciones Los rectores No saben Cómo manejar Una situación De una persona Con orientación sexual Diversa No saben Cómo manejar Un niño O una niña De 13 Hace 14 años Que inicia Su proceso Hormonal En el cuerpo Donde empiezan Sus cambios Corporales Y hormonales El Consejo Departamental De Quedate Genero Que funciona En el Huila Es lugar propicio Para que los voceros Del LGTBI Presenten sus propuestas Y hagan sus reclamos Hacemos una nueva pausa Para mensajes especiales Y al regresar Ofreceremos detalles Sobre Cómo los campesinos De Istmos Desde hace más De una veintena Trabajan En forma asociativa Para producir panela Por un momento Imagina Qué sería De tu vida Sin agua Más de Mil cien Millones De personas En el mundo No tienen Acceso Al agua potable ¿Y tú Aún sigues Pensando En la cifra? Ahorrar agua Es ahorrar vida Un mensaje De EPN Hacemos parte De ti Bienvenidos Amables televidentes Una nueva entrega De TV Noticias Donde les daremos A conocer Los hechos Más importantes Ocurridos En el departamento Del Huila Estos son Nuestros titulares Amables televidentes Estamos con el presidente De la asamblea departamental Doctor Sergio Yunes Resultados De la encuesta La transhumancia Y la compra De votos Es de pleno Conocimiento De los candidatos A corporaciones Públicas En las elecciones Regionales Si O no Por iniciativa propia Los campesinos De iznos En el sur Del Huila Emprendieron El difícil camino De producir Panela Mediante El apoyo Mutuo Y asociativo Con el arraigo De costumbres Vernáculas Donde el devenir Comunitario Dependía Del trabajo Común O sea La cultura De los De los productores De iznos Ha sido Trabajar En Asociatividad Nos hemos Agrupado Así Entre vecinos Porque es más fácil Para hacer las reuniones Uno en las tardes Después de que hace La labor En el campo Tiene un sitio Especial Estos acérrimos Productores Y trabajadores Tienen el trapiche Como el sitio De reunión Deliberante Como decir Nosotros Tenemos el trapiche Y esa es la zona Donde nosotros Nos reunimos A comentar Nuestros problemas Nuestras debilidades Pero también A buscarle Una solución Y pues eso Es interesante Porque en estas reuniones No es solamente Los mayores Que participamos Y no también Los jóvenes Los niños Hacemos actividades Para los Para nuestros hijos Apoyamos Con capacitaciones Trabajamos Todo lo que se trata De comunidad En la zona En ese proceso De producción Se están convirtiendo En amigos Del entorno ambiental En un 50% Se ha acabado La práctica Como decirlo De la tala De los árboles Ya no se ve En isnos Estamos trabajando La idea Es que los trapiches Sean autosuficientes En el logro De este cometido Afortunadamente Han contado Con apoyo De organizaciones Foráneas Hemos recibido Apoyo por parte De ciencia Y tecnología Por una empresa ONF Que está Ejecutando El proyecto De 15 trapiches Comunitarios Que la idea Es Únicamente Que funcione Con el bagazo Y nos sobre bagazo Para utilizarlo En otras Actividades Como decir Para hacer Los abonos Orgánicos Para cobertura De suelos Entonces Con el bagazo Se pueden hacer Otros subproductos De la caña Panelera El aporte De la juventud Lo ratifica Una joven estudiante De la vereda Salén Sobre el macizo Colombiano Yo creo que Se necesita apoyo De las demás Asociaciones Porque en el campo Los jóvenes Ya no sienten Como esa Pasión por el campo Ahora se van a la ciudad A buscar un trabajo A aguantar hambre Como usted dice Porque hay veces En el campo No les ofrecen Esa oportunidad El campo Es bueno Pero a la misma vez Es muy duro Porque trabajarlo Y que uno no tenga Como una estabilidad Pues como berraco Yo estoy haciendo El grado décimo Aspiro a acabar Mi bachillerato El año que viene Y estudiar una ingeniería Agrónoma O algo ambiental Que tenga que ver Con el campo Porque yo soy campesina Mi familia es campesina Vengo de una familia humilde Que ama el campo Y lo que estamos haciendo Es para que los jóvenes Puedan amar esto Y que podamos comercializar La panela No solo en mi municipio Ni en el departamento Sino a niveles internacionales Estas son comunidades Que desde hace una veintena Trabajan por la reconciliación Contrario a quienes sostentan Ser amigos de la paz Porque cuentan Con un séquito de escoltas Antes de despedir Les recuerdo que ustedes Pueden seguirnos en el facebook Como tv noticias O en el twitter Como arroba tv noticias call Y si se perdió De algún detalle Visítanos en la página web www.tvnoticias.com.co Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!